muy bien señores y trayéndoles un poquito hay de rumores un poquito de sazón para lo que es este final de semana pues precisamente se está comentando sobre una posible llegada del call of duty model welfare 3 al game pass a finales de este mes en lo que sería la segunda quincena de xbox game pass para este bueno para este mes de julio no para este verano algo que me resulta a mí bastante bastante interesante una buena una manera excelente de repuntar luego de una de lo que es una quincena actual del game pass que no es que sea mala pero bueno está un poquito más bajita con respecto a los anteriores meses posiblemente porque es verano la gente está mucho vacacionando en los países desarrollados la gente se va a la playa mucho viaja a otros países o sea en fin la gente no está mucho en en videojuegos ni si quieren consumir contenidos de videojuego tampoco un verano lo cual es perfectamente normal siempre pasa todos los años es igual algo que nos impacta especialmente los canales pequeños pero en fin vamos a ver aquí esta noticia que dice lo siguiente call of duty model warfare 3 en xbox game pass llegaría al catálogo muy pronto se según rumores llegará a call of duty bueno en fin esta es la intro vamos a saltar nuestra intro y vámonos directamente el artículo hoy ha sido un día de fuertes cambios en equipos game pass refiriéndose a la noticia anterior que ya publiqué que se las dejaré aquí como tarjeta final como recomendación final del vídeo para que vayan a verlo en caso de que no lo hayan visto con el tema de los precios ya saben que xbox game pass ha subido unos dedos creo que si de dos dólares creo ha subido básicamente y en la mayoría de planes y la creación de uno más básico que no incluye estrenos día 1 en la suscripción que es el estándar la versión la nueva versión estándar algo que hemos sabido a meses del esperado lanzamiento de call of duty black ops 6 sin embargo parece que hay un call of duty que si podría llegar al catálogo de xbox game pass muy pronto que tarde más pronto que tarde perdón se trata del call of duty modo welfare 3 esta última entrega de la saga de call of duty se publicó en noviembre del año 2023 en playstation 5 xbox series playstation 4 y xbox one y pc en la actual entrega principal de la exitosa franquicia de shooter de activision a la que conduce su popular multijugador aunque comparte espacio con el free to play call of duty warzone y su última versión para móviles seguimos acá entonces ok cuando llegaría call of duty model warfare a game pass ahora el medio insider gaming ya se las trae con el título afirma que call of duty model warfare 3 podría llegar a equipos game pass muy pronto en concreto aseguran que pese a no saber la fecha exacta si han oído de fuentes fuentes muy cercanas al proyecto que estaría disponible en la suscripción durante la segunda mitad de julio de hecho se apunta a que el anuncio de esta llegada se realizará el mismo bueno en fin vamos a ver qué sucede con estos chicos yo realmente este tipo de noticias como siempre digo bueno noticias no rumores siempre recomiendo tomarlos con pinzas realmente todo esto tomarlo con pinzas realmente son cosas que comentamos de vez en cuando aquí en el canal solamente digamos a modo de saber por dónde pueden ir las cosas más o menos en la industria aunque hoy sería una noticia muy 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 buena que finalmente se lanzase el model welfare 3 a lo que es el servicio de game pass y hoy porque no también el model welfare 2 porque no sería chulísimo tener estos me llamaría bastante la atención y de esto pasar si esto pasase me llamaría mucho la atención de que no fuese el model welfare 2 en vez de o sea en vez del model welfare 3 yo sé que el modelo fue el 3 ha tenido más aceptación que el 2 realmente el 3 ha generado como menos polémica el 2 y al 2 le dieron muchísimo le han dado muchísimos palos al 2 aunque yo sé que el 2 no le ha ido necesariamente mal en ventas creo que el año pasado activision público lo que fueron las cifras de venta del modo del model welfare 2 y no estaban no estaban tan mal no están para nada mal realmente call of duty sigue siendo una máquina de hacer dinero de ahí el hecho de que sony intentó batallar con todo lo que tenían de manera limpia no limpia para poderse quedar con con lo para o sea para que activision no fuese finalmente adquirida por microsoft fue una lucha increíblemente encarnizada la que se vivió como pocas veces se ha visto en la historia moderna de lo que son los videojuegos no habíamos visto una locura tan grande todo lo que se formó ahí ante ese caso bastante bastante interesante y oye bueno estará interesante vamos a estar expectantes a ver qué sucede a finales de julio si finalmente llega lo que es este lo que es este videojuego de momento como digo el mejor momento para sacar lo que es el game pass va a ser a finales de año de septiembre octubre en adelante cuando van a empezar a llegar los buenos los títulos fuertes de novedad al game pass y sobre todo para la temporada navideña inicios del año 2025 van a llegar muy buenos juegos al servicio del game pass así que es el momento ideal durante esos meses para adquirir este servicio que como ya comenté en un vídeo anterior que se los dejaré acá para que lo vean al final como recomendación ha subido ha subido entre 23 dólares más o menos ha tenido una subida no agresiva pero si hay que puede poner quizás a pensar un poquito algunos especialmente a nosotros que vivimos acá en latinoamérica pero bueno nada tampoco muy alarmante en cuanto a la subida del precio pues nada chicos yo con esto me voy despidiendo como siempre les digo muchísimas gracias por su apoyo gracias por ver lo que son mis contenidos como siempre si agradece enormemente lo que es darle al botón me gusta suscribirse dejar lo que son los comentarios y las membresías también ayudan de manera increíble lo que son las membresías y hablando de eso pues muchas gracias a los miembros del canal que son marcelo y damián chicos muchísimas gracias por ese apoyo que siempre me han estado dando mes tras mes tenemos contenidos nuevos exclusivos y de acceso anticipado que están llegando en las próximas horas chicos así que una vez dicho esto cuídense mucho nos vemos bye bye